de que esta es la segunda edición del Festival Segovia, provincia mágica, que se va a desarrollar desde el día 14 de diciembre hasta el 5 de enero en 32 municipios de la provincia de Segovia y culminará con una gran gala internacional en el Teatro Juan Bravo. Esta actividad procede de otra, que se llama Vive la Magia, originaria de León y que ha sido impulsada por el mago Juan Mayoral, que la Diputación también ha decidido incorporar a su amplia programación cultural desde el año pasado y, por lo tanto, como les decía, esta es la segunda edición bajo el nombre Segovia, provincia mágica, con una gran acogida entre los ayuntamientos y también por el público y, de hecho, por eso hacemos esta segunda edición. Y, bueno, pues este año hemos querido volver a participar en ello. Vamos a llevar al malagueño Franque, que esperemos que también la gente disfrute con ello y podamos pasar todos un rato entretenido en estas fechas tan entrañables para todos. Y nada más. En esta ocasión, con un broche de oro, que sería la gala internacional en el Teatro Juan Bravo, y la titulamos Los mejores magos del mundo, porque es verdad, son los números uno de la magia mundial. Voy a hablar un poquito de la imagen del festival. La gala mundial es un póster que perteneció a Harry Houdini, se imprimió en el año 1913, en Londres, en su gira mundial, donde presentó por primera vez la evasión de la tortura de agua. ¿Por qué hago esta referencia? Porque tenemos el lujo de tener en esta gala a un artista que viene de Estados Unidos, que se llama Andrew Basso, que va a presentar este efecto tal y como lo hizo Houdini hace 100 años. Yo creo que esto ya solo merece ver todo el espectáculo para ver este número. Es un número de tensión, es un número de emoción, es un número de cierto riesgo, pero realmente nos va a trasladar a esa época de la edad dorada del ilusionismo, el tener la oportunidad, posiblemente por única vez en nuestra vida, de ver esto en directo. También yo añado que el efecto espectacular de la gala, esta urna ahora mismo se encuentra en el Museo Privado de David Copperfield, en Estados Unidos, en Las Vegas. Además, es un museo que, bueno, yo he tenido la suerte de visitar, pero no es público, te tiene que invitar el señor Copperfield, y he tenido la suerte de acariciar la urna, la auténtica urna de Houdini, deciros que es una pieza de un valor incalculable, y que en su momento, porque es una urna que tiene más de 100 años, pues realmente jugar con la presión del agua que ejerce sobre las paredes era complicado, por eso tiene todos esos anclajes y solamente tiene de cristal la cara frontal. Hoy en día, por ejemplo, Andrew Basso, la urna que va a traer es una urna de cristal en las cuatro caras, pero que en su momento, pues a lo mejor ellos no eran capaces de conseguir que tuviera toda esa visibilidad y la hacían así, ¿no? Entonces, puedo aseguraros que es emocionante ver esa urna en directo y ver al artista que traemos, por supuesto, muchísimo más. Harry Houdini no sufrió nunca ningún accidente, ningún percance con este truco. Hay una película en el año 1953 en la que Tony Curtis interpreta el papel de la vida de Houdini y que en esa película cambian un poquito la realidad y ponen que Harry Houdini murió en esta urna, pero es falso. Yo creo que eso lo han hecho para película, como para darle más dramatismo y tal. Él nunca tuvo ningún accidente y falleció, eso sí, muy joven, a los 52 años, de un puñetazo. Un puñetazo que le dieron unos estudiantes y una peritonitis. Pero él no tuvo ningún problema. Comento esto porque hace poco ha saltado en los medios de comunicación un mago gallego que casi se ahoga haciendo esto y, bueno, estamos hablando de un accidente dentro de un mago que quizás no estaba lo suficientemente preparado. Para hacer este número hay que tener una preparación física espectacular. Andrew Basso se libera entre dos minutos y medio y tres minutos y medio. Está debajo del agua sin respirar. Gracias.